Muy buenas noches y bienvenidos a Territorio Comanche. Después de seis temporadas, el programa tiene la suerte de sentar a Jesús Mariñas, a una de las personas... Porque me habéis hecho esperar tanto. Bueno, Jesús, o sea, no puedes tener más... Pero yo, fíjate que después de todo lo que... De vez en cuando me has dado cañita, luego me has dado mucho cariño... A ti te he dado amor. Amor, pero fíjate... No, a ti te tengo cariño, cariño, admiración. Yo he aprendido cuando me dicen, porque cuando hablan de ti yo, como que me deshago. Y entonces cuando me dicen, pero si Mariñas es tal, y yo digo, eres algo especial en mi vida. Y tú en la mía. Son muchos años. Nos reíamos mucho en Valencia, ¿te acuerdas? Con la siente tárrega. Y luego en el mirando al mar, que nos ponen también de todo. ¿Cómo estás, Jesús? Yo muy bien, gracias a Dios. Y a pesar de la crisis. Muy querido, por toda... Teles... Más que querido, requerido. Demandado. Re querido, bueno, eso siempre. Eso, me moriré y seguirán lloviendo demandas. Pero bueno. Pero no me refería a las demandas esas que algunas hemos compartido. Yo sí, yo sí me refiero. Que algunas hemos compartido tú y yo, algunas demandas. De una bruja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hacemos en los juicios, eh? Oye, lo que pasa que es tremendo. Que nos mete otra, eh. Yo pensé que lo de los ojos altones no era hereditario ni genético. Y sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Su familia ya tenía los ojos altones? Bueno. Hablamos de una compañera de periodismo muy mala. No, compañera no. Bueno. Una colega, ¿no? Bueno, una benedicta. O sea, compañera eres tú además de amiga. Bueno, no, pero no te hablo de esas demandas. Te hablo de los programas, quieren que estés con ellos. Bueno, de hecho vimos hace nada que ibas a ir a Sálvame de Luz y cuando no fuiste hicieron un programa sin ti. No, hicieron seis días. Y gratis. Y además utilizando el informe previo que me habían hecho la tarde anterior por teléfono. ¿Has tomado medidas Marcos García Montes, que es tu abogado, y el mío, qué te ha dicho? Marcos me llamó y me dijo, ¿qué hacemos? Mira, yo soy poco follonero. Yo soy incapaz de plantear una reclamación a un colega, a un compañero, a un amigo, a un programa, a una cadena. Es que no va conmigo. ¿Y entonces para qué? Luego me han dicho, hombre, utilízalo, utiliza esa, ese uso indebido del informe. Del informe, porque mira, ocurrió lo siguiente. Yo pido permiso un jueves, me lo conceden, me lo conceden, y entonces yo llamo y digo, sí, puedo ir la semana que viene. Me dicen, no, nos iría mejor mañana. Y digo, bueno, pues mañana. A mí me da lo mismo la semana que viene. Pero bueno, para hacerme el planteamiento mental. Se anuncian, va a estar esta noche aquí. No, monta una verbena, la verbena del palomo, no la de la paloma, la del palomo cojo, de Eduardo Mendicuti. Y entonces, a la mañana siguiente, viernes, yo ya planteando cómo iba a ser la corrida nocturna, porque seguro que habría banderillas, yo estaba adelantando la crónica de tiempo, y entonces a las nueve de la mañana suena el teléfono de muchas cifras. Dije, date. Prohibición al canto. Y efectivamente me dicen, no, como ayer han montado un numerazo con tu Ida, o ellos o nosotros. Y yo dije, yo soy de Antena 3, pues con vosotros. Y entonces no fui. ¿Y ellos cómo reaccionaron? Pues reaccionaron como reaccionaría yo, imagínate, después de haberlo anunciado, pues cabreados, enfadados. ¿Cómo harías tú? Tú lo entendiste porque tú harías lo mismo. Claro, y tú, y tú, vamos, tú quemarías mi casa. Yo, claro. Conmigo dentro. Pero vale, vale, vale. Y entonces... Con los dos, ya hechos, nos vamos juntos. Con persuasión, con amenazas... Pero de todo lo que escuchaste, que yo, por ejemplo, lo vi, y creo que tú no. No. Yo, a las 5 de la tarde de ese viernes... Es que eso es muy bueno. A las 5 de la tarde de ese viernes... Se toma una pirula y se duerme. Me tomé una pastilla, unas pastillas, unos somníferos americanos. Y yo a la mañana siguiente, la del sábado, me iba a Barcelona en el AVE de las 10 de la mañana. Me tomé una pastilla, puse el despertador a las 8 de la mañana del sábado y no me enteré de nada. Adiós, mundo cruel. No me enteré de nada porque ya no me interesaba para nada. Bueno, y si ya no te digo, si ya no te digo, Belén Esteban, ¿te salen granos o no te salen? Los granos creo que le salen a ella en la lengua. A mí no, porque como no sé lo que dijo, luego me han ido contando. O sea... Negó todo lo que tú decías. Cuando... Pero es que eso es absurdo. De entrada... Pero fuisteis amigos. Yo fui su protector y gracias a mí la admitieron en la sociedad, vamos a entrecomillarla, la sociedad de Marbella. Porque Esther Vidiella, la dueña del puerto Banús, le impidió la entrada a un acto que había, a una fiesta que había de cumpleaños. ¿Por qué se la impidieron? Y eso que no era la de ahora, la Belén de ahora, era la del principio, que yo no sé con cuál no me quedaría. ¿Por qué? ¿Porque no daba el nivel social? Mira, se había comprado un traje negro de Terry Mugler que le había costado 400.000 pesetas. Era la época... Oye, muy buen gusto el de Belén, Terry Mugler, a mí me encanta. Era la época en que a ella la tutelaba Cristina Blanco, que es mi comadre, porque Lara Divildos y yo somos los padrinos de la niña mayor que prohijó la boliviana. ¿Sigues teniendo relaciones con Cristina Blanco? Telefónicas. Telefónicas. Aquí te tengo que decir que le dijo a una chica de maquillaje que pusiera una vela negra, porque le iba a ir muy bien, y se le rompió un brazo, luego... Bueno, o sea, que... Dicho esto, te lo digo a todos. Está bien, que me vas a contar a mí de Cristina, que la adoro, la adoro. Pero también... Pero pusiste a Belén en manos de Cristina. No, 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 no. Se puso Belén en manos de Cristina, porque las dos eran un poco del mismo corte y confección. Pero la Belén que tú conociste, ¿cómo era? Porque me parecía una mujer... Pues mira, era la Belén... Inexperta. Cuidado. Era de San Blas, y eso yo creo que marca como estudiar en Salamanca. ¿Eh? Ah, sí. Era la Belén que compró en el corte inglés de Puerto Banús aquel famoso cartier de 415.000 pesetas, y luego iba diciendo, me lo ha regalado un jeque árabe. Era la Belén a la que yo le prestaba un coche Chrysler de esos de techo alto, que parecía un taxi inglés, porque me lo prestaba a mí la... Ella niega eso, ¿eh? Pero si hay fotografías de Europa Press publicadas, y entonces yo se lo prestaba, y el chofer, cuando yo lo citaba a las 11 de la mañana para ir a hacer algún trabajo... Es que me acabo de acostar, porque Belén me ha tenido por allí hasta las 10 de la mañana. Bueno, tú ten en cuenta que salía de una relación con Jesús, que no le había pasado nada bien, y que lo que era normal es que se fuera de marcha. Pero era su problema, y lo otro era mi coche. A mí que me importaban sus historias. Era la época, querida Cristina, Tárrega... Que yo estaba haciendo las tardes en Canal Sur. Era la época... ...en que Miguel Ángel, el hijo de Cristina Blanco, no había cumplido la mayoría de edad. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues allí tuvieron una cosa que Cristina nunca ha sabido explicarme. Yo no sé si fue romance... Incesto... No sé realmente lo que pasó, pero allí se comentaba que había una historia entre ellos dos. Historia que yo nunca me creí, como puedes imaginar, como un niño de 15 años, por fornido y grande que estuviera, iba a tener una historia con Belén Esteban. Pero claro, acuérdate que luego se sacó de la manga la historia con Óscar Lozano, con el que supuestamente se iba a casar y se fueron de viaje. ¿Supuestamente existió? Claro que no. Óscar lo confesó aquí, ¿eh? Bueno, Óscar puede decir misa, yo también puedo decir misa, en el altar mayor de la iglesia de Santiago. Yo no digo que no se acostasen, pero intenciones de tener una relación normal, ¿no? Una relación profesional para vender exclusivas hechas por una persona que tú conoces bien. De cuyo nombre no pienso acordarme. No, yo tampoco. Bueno, yo, fíjate... Has emudecido. Emudecido, sí, me han hecho... Y se te ha puesto el vello de punta. El de los brazos. Los de escarpia, sí. Pero dicho esto... O sea, que ya puedes imaginar la credibilidad que podía tener esa historia. Haciendo las fotos, ¿quién las hacía? Y viajando con ellos a paraísos exóticos. Pero mira, yo ahora me pongo en la piel de ella. No te digo el nombre, ¿no? No, por favor. Yo ahora me pongo en la piel de ella con todo lo que me estás contando. Y entre unos y otros... Fuimos un día a Gibraltar porque quería... Cristina y ella querían comprar tabaco. Con lo que nos hicimos, 90 kilómetros para abajo y 90 para arriba para ahorrarnos 20 duros en los cartones de tabaco. Y nos gastamos en gasolina 300 pesetas. Yo te diré, mira, Jesús, que en hora de la verdad, en aquella época yo estaba haciendo las tardes de Canal Sur, Belén estuvo conmigo, yo las hacía en Málaga, con lo cual estaba en Marbella, y a mí me pareció una niña, fíjate, de San Blas, de lo que tú quieras, pero me pareció una niña como un poco que la llevaban y la traían. Oye, que he comparado San Blas con la Universidad de Salamanca, fuera coñas. Pero quiero decir que me parecía una niña que la llevaban y la traían. Hasta que ella encontró su camino, yo creo que había mucha gente que se quería aprovechar de ella. Ya. Porque era un talón. Claro, porque estaba Cristina Blanco, luego apareció Maica Vergara, luego el que te dije de las fotos, claro. Pero ella, oye, perdona, para que te lleven y te traigan, hay que dejarse llevar y traer. Pero ¿no te parece que ella, aunque se ponga así como que se pone contigo? Cándida Paloma nunca, nunca, por lo menos por la experiencia que yo tengo. Y entonces vuelvo al puerto Banús, a esa noche, yo le dije, Esther, por favor, esta cría viene conmigo. ¿Cómo no la vas a dejar entrar? Y la dejaron entrar. Y la historia se repitió, ya no estando yo presente, en Olivia Valer, que también le prohibieron la entrada. No, yo creo que llegaréis, ella comentó que bueno, que si tienes que sentarte en el programa, que estará, que no le apetece nada. Pero yo creo que al final llegaréis a incluso volvernos a llevar bien, porque es esta profesión. ¿Tú le tienes miedo? No, ninguno. ¿Tú a qué tienes miedo? Yo le tengo miedo a lo desconocido. A lo conocido, no. Te tengo miedo a ti. Ah, yo soy desconocida. No, digo, tú no eres nada desconocida. ¿Y a Mila Jiménez no le tienes miedo? No. No. Ni a Matamoros. A Matamoros te quiere mucho. Y yo a él, y hemos compartido muchas guerras, ni a Chelo, que es como una hermana mía. ¿Y te apetece mucho bailar con Jorge Javier? Es que somos muy amigos. Él cuando llegó a Madrid venía a cenar pizzas a mi casa. Y entonces, él me escribía cartas llenas de admiración cuando él vivía en Badalona. Mira, unas cartas larguísimas que yo nunca leía y las rompía y no las contestaba. A lo mejor, por maldad mía, pero es que yo decía, joder, ¿qué testamentos me manda este chico de Badalona? Pero en realidad a ti te apetece sentarte y bailar con Jorge Javier en ese ritmo del Sálvame, ¿verdad? Me gusta el ritmo del Sálvame, no el diario. Me gusta el ritmo del Sálvame de Lux. Y de todos los ritmos que has vivido. A mí, sobre todo, me gusta ver cómo se engalanan y cómo se echan todas las lentejuelas encima, que lo hacen por la noche, que es más propio que a las cuatro de la tarde como hace Rosa Benito, ¿no? Que yo siempre le digo Rosa, pero si a las cuatro te pones todas las lentejuelas, ¿qué dejas para la noche? El luto riguroso. Oye, y de todas las verbenas que has bailado, has bailado con muchas. Has bailado con María Teresa Campos, has estado con Ana Rosa, ¿me acuerdo? No, con Ana Rosa nunca. He estado con Luis Herrero, con Antonio Herrero, con Luis del Olmo. Con Encarna Sánchez. Con Luis del Olmo. Con la Encarna, ¿cuál fue la Encarna que tú conociste? ¿De amistad? De amistad. ¿Hasta que mandó que te partieran las piernas? Gracias porque Encarna nunca hacía confidencias. Encarna tú estabas hablando con ella como estamos hablando tú ahora, por ejemplo, en el despacho de la COPE, y de repente descolgaba el teléfono así, Majestad, dígame, Majestad. Y estaba hablando con ella misma. Era todo una pamema, todo un invento, toda una fábula, todo un cuento. Pero te vendía que estaba hablando con el rey. Pero pasasteis de ser amigos, como declaraste alguna vez, a que luego por cien mil pesetas te quería partir las piernas. Sí, éramos amigos y cómplices, y yo los días que hacía la mesa camilla con María Dolores Pradera, que la echaron a las dos semanas, porque un día la mesa camilla empezaba como a las cuatro y pico de la tarde. Y antes se iban o nos íbamos a comer con Alejo García, que era muy amigo de Encarna, y generalmente Alejo y yo la recogíamos para ir a las recepciones que entonces se daba el 24 de junio, el día de San Juan, para la onomástica del rey. Y entonces íbamos de caballeros andantes. Y entonces, una de las tardes, María Dolores Pradera, se ve que en vez de beber agua, bebió más vino del aconsejable. Y llegó al programa de la COP en directo, la mesa camilla, con Maruja Díaz... Amarradita... Amarradita, con Mari Carmen Yepes, con Carmen Sara... Espuma y cerció pelo, le iba a todo. Y entonces, en un momento determinado, dice, ¡Viva la República, María Dolores! ¿Pero qué dices? Gritó Encarna. ¡Que viva la República! Y entonces, claro... Había entrado en tinto. Claro, de patitas a la calle. Pero me contabas que hubo una ocasión en la que, por unas declaraciones que tú hicisteis, por unos pendientes... Cuando Isabel estrena su primera película, Yo soy esa, en la Gran Vía, yo estaba allí cubriendo la información, Isabel llegó con Encarna, no del brazo y por la calle, pero emparejadas. Y se acercó a mí, Isabel, tuvo el detalle, me dio un beso, detalle que repitió hace poco en el estreno de la película de Paquirrín, la de Santiago Segura, y que volvió a repetir en Barcelona hace poco... Porque Isabel te quiere o te teme. Pues no lo sé, tampoco me lo he planteado nunca, porque Isabel sabe que yo era íntimo de la jurado. Éramos como hermanos, hasta que Rocío se casa con Antonio David, yo empiezo a conocer actividades extrañas de Antonio David y empiezo a llamar a Rocío o a decirle a Rocío, Rocío, cuidado con esto. Bueno, Rocío mandó a Pedro Carrasco al entierro de mi madre a Barcelona. ¿Pero por qué se enfada Encarna contigo? Encarna, bueno, entonces, en el estreno este famoso, de la primera película de Isabel, yo veo que Isabel lleva unos pendientes de coral y turquesas que le habían hecho una firma de Barcelona que representaba en Madrid Cari Lapique, y que yo al día siguiente llamo a Cari y le digo, oye, pero esos pendientes los habéis hecho para Encarna. ¿Cuántos habéis hecho? ¿Habéis hecho parejas, dobles, copias? Dice, no, no, unos para Encarna. Pues anoche los llevaba a la Panto. No me digas, ¿pero esto por qué? Ah, yo qué sé. Pregúntale a Encarna porque se los prestó. Y lo contaste. Y lo escribí. Y a partir de ahí Encarna ya a muerte. Me llama por teléfono... Porque no quería reconocer su debilidad, Isabel. Pero es que yo creo que era una debilidad, vamos a dejarlo en debilidad, yo creo que más que nada era una vehemencia, era una pasión, era una entrega, era una admiración, era una servidumbre como solo le había visto hacia Rocío Jurado, que yo creo que fue el gran amor de la vida de Encarna, ¿no, Isabel? Rocío Jurado. Las cosas que Encarna, sobre todo cuando estaba en Barcelona. Y fue correspondida con esa amistad, esa... Claro. Por Rocío. Ahí cambian las tornas cuando Rocío, que se había dejado querer por Encarna, se cierra en banda y dice, hasta aquí hemos llegado y de ahí no pasamos. Tú ahí y yo aquí. Entonces Encarna se cambia como si le hubieran dado la vuelta y todo lo que era admiración, encantamiento, regalos, entusiasmo por Rocío, se lo encasqueta la pantoja. O sea, cambió de Rocío a Isabel. ¿Me estás diciendo que Isabel es el segundo plato de Encarna? Sí, claro. Las obras, diría yo. No el segundo plato, las obras de la pasión que Encarna tuvo. Además, esto lo sabemos todos. De esa admiración, claro. Tú preguntar a Carmen Jara o a Sole Jara, a Paco Guardillo no, pero... Claro, claro. Lo hemos vivido, lo hemos mamado. Pregúntale a José Manuel Parada, pregúntale a Chelo García Cortés que estábamos juntos en Barcelona. Oye, ¿y tú por qué te has dedicado a esto? ¿Y tú? Yo no sé, yo no sé, empecé en la radio y todo esto me llevó, me llevó, pero... Pero la radio es un prólogo de esto. Un prólogo de esto, pero... O un anticipo, un aperitivo, Pero cuando tú decides meterte en los medios de comunicación... Por necesidad. Sí. Sí, porque yo estudié declamación en el Conservatorio de La Coruña. Entonces mi hermano se va a la Mille, entonces yo tengo que ponerme a trabajar. Entonces mi madre era muy amiga de la secretaria de la Asociación de la Prensa. ¿A qué se dedicaban tus padres, Jesús? Tenían... Mi padre trabajaba, era recepcionista en el Hotel Atlántico y mi madre tenía la librería más importante de La Coruña. Ah... Y mi abuelo... De ahí vienen tú, lo leído que eres. Y mi abuelo, pues sí, porque a esa librería que en aquel entonces era la única fuerte que había en La Coruña, pues iba desde Vallinclán a Fernández Flores. Y Cela una vez me contó, porque aparte de la librería, al fondo había una galería de arte, me contó, pues ahí hice yo mi primera exposición de cuadros, en la galería de Lino Pérez. Yo no había nacido, claro. Bueno, y mi abuelo materno había tenido tres teatros en La Coruña donde iban la bella Chelito, la Fornarina, Raquel Meyer... Sí, porque quiero que sepan los telespectadores que detrás de este hombre que parece que solo te está hablando de con quién está fulanito, venganito, los pendientes, hay un hombre tremendamente culto, leído, apasionado por el arte, muy completo, Jesús, eres muy completo. Y eso que no me has probado. Eso que no te he probado. Eso que no me he probado. Pero eres un hombre muy completo. por delante y por detrás. Sí, como decís, en Valencia, por daván y por radera. que además a mí me dejaste perpleja al día que confesaste que eras bisexual. ¿Qué te lleva a hacer esa confesión? Es que no me acuerdo, pues estaría a gusto, cómodo, yo qué sé. O sea, en ningún momento lo... Yo nunca hago actos públicos... ¿Te sentiste mejor cuando dijiste, mira, sí? No, porque a lo mejor alguien me estaba tocando las narices. Ah, porque vosotros los gays no. O sea, yo... Todo depende. Ahora acabo de tomarme un café cortado antes de entrar en el plato. Pues a veces me apetece solo. Unas veces me apetece con sabor italiano y otras veces con sabor brasileño y otras veces con gusto jamaicano. No me diga. Pues en el sexo es igual. Pero vamos a ver... En el sexo hay que cambiar. Ya, 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 si está claro, pero me decía Carlos Ferrando a veces que él, pues por ejemplo, ha tenido relaciones con mujeres, me lo cuenta y yo más o menos le tengo pillado con cuáles. Pero a ti, digo, ¿con quién puede haber estado? No te estoy preguntando con quién, pero por ejemplo yo... Me encantan los tríos. ¿Y? Mixtos. Los tríos mixtos. Sí. ¿Dos hombres y una mujer? No. Bueno, dos hombres. Un hombre, otro hombre y una señora. Pero dos señoras y tú, ¿no? También. También. Lo que pasa es que las mujeres en el sexo sois más egoístas que los hombres. ¿Cómo? Los hombres somos más desprendidos y en una relación de un trío, dos señoras y un tío, las señoras vais más. a daros gusto la una a la otra que a darnos gustos a nosotros. Y de todas las mujeres. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no lo sabes. No lo sé yo. No lo sabes, ¿no? No, este es un tema que tendrás que tú adentrarme y hay cosas que... ¿Qué aonde en ti? No, es que hay cosas como dice Nuria Roca, la cara ve a estas alturas que yo... ¡Uy, Nuria Roca! Sí, me dice que la cara ve y yo tengo que estrenarla porque estoy aún en ese tema. ¿Ella también es de tríos? No, ella es... Mira que conociéndolo a él yo siempre lo he imaginado. Cuando estaban solteros. Pero como yo siempre digo que tengo la cara ve que no ha habido ahí... Pero tú, tú das la sensación de ser una come, hombres... Y no me como nada, tú me conoces eso. Bueno, te comes lo que tienes que comer, lo que tienes en casa, que bastante tienes, que menudo plato. Que menudo plato, Menudo plato. Oye, he dicho esto, pero de todas... Ni de segunda mesa, ni sobras. Pero vamos a ver, Jesús, de todas esas mujeres que hemos hablado, Rocío, Isabel, Carmín Ordóñez, que tú también has tenido muchas relaciones. Adorada, adorada. Carmen. Los que queríamos de verdad, Carmen, y los que la conocíamos... Pero ¿con quién tú hubieras o con quién has tenido ganas de decir que con esta mujer me hubiera perdido la cabeza o la he perdido? ¿Has notado tú que...? Lola Herrera. ¿Con Lola Herrera? Lola. Lola porque Lola es una amistad, sobre todo, tiene una templanza, aparenta una templanza que luego no tiene. Pero como mujer te produce deseo sexual. Ahora ya ya no me producen deseo sexual ni las mujeres ni los hombres. Ahora ya no es deseo, es necesidad. Lo que tengo de vez en cuando, no siempre. O sea, que el sexo para ti ya es una necesidad, no es una pasión. Un deseo irrefrenable y ya no hay capacidad de enamorarte. Desgraciadamente no. O sea, yo ya he cumplido mi ciclo. Yo he estado 16 años con la misma persona, un señor en Barcelona. Yo creo que la historia de mi vida empieza y acaba ahí, de mi vida sentimental. Luego he tenido relaciones esporádicas dos años, tres años, un año. Y con todos tus ex te llevas fenomenal. Sí, sí. Y a todos les ayudas. No, no, porque los hay que tienen más posibilidades que yo, claro. Muchas más posibilidades que yo. Bueno, hay una mujer ex en tu vida con la que llegaste al matrimonio con la que no te llevas nada bien. Bueno, yo me acuerdo de estar en Valencia y vivir aquella boda ficticia. Bueno, aquello fue un cuento. Aquello es un cuento. Claro, fue un anuncio, nada más, no podía ser nada más. Ahí me vendí por la pasta. Para quien no sepa de qué hablamos, vean el momento, aunque he rescatado de todo en vuelo a caer, porque nosotros tenemos la... Por favor. Yo estoy igual, ella no. Pues tú sí, igual. Estoy igual. Más gordo, más lleno, menos musculoso. ¿Qué te pasa a ti con esta mujer? ¿Qué os pasa? Lo que le pasa con todo. Lo que le pasa con todo el mundo era íntima de Carmen Trigal y acabaron sin hablarse. O qué jóvenes estamos todos. Es que es el aire de Valencia. Qué revolución hicisteis en Valencia. Sí, fue genial. Fue genial. Este programa Tom Mola fue genial porque es la cuna de todo lo que estamos viendo ahora porque era un programa de cinco horas en directo, sin guión, sin pinganillo. Bueno, un poco, un poco esto. Un poco como aquí. Y sin saber qué personajes venían. Nosotros, los cinco... No lo decían. ¿Eh? No lo decían. No, porque de repente nos encontramos en el gaberino a las ocho y media y el programa empezaba a las nueve. ¿Quién viene hoy? Fulana, Nuria B. ¿Y esa quién es? Y decía alguien, pues era alguna puta nueva. Yola Berrogal. ¿Y esta quién es? Tuyupa. Porque todas salieron de ahí. El padre Apeles. ¿Quién es el padre Apeles? Salió de ahí también. Claro, esto fue como una especie de universidad. Al final los hicisteis vosotros más famosos que los famosos porque Lidia Lozano, la Carmele Marchante, tú, incluso una Chelo García Cortés que asomaba de vez en cuando. Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy. No, Chelo iba muy... Fue muy poquito. Fue muy poco. Porque éramos generalmente... Mira que... Uy, qué guapo estaba de novio. Se ve que estaba ilusionado con lo que me esperaba esa noche, ¿no? Dime lo mejor y lo peor de Carmele. ¿Tendrá algo bueno? Habrá que descubrirlo. Y no seré yo quien lo busque. ¿Y de Lidia Lozano? La sonrisa y la facilidad para el llanto. Sí, yo siempre decía joven Lidia, lloras con una facilidad que me asombra. Yo cada vez lloro menos. Y sin embargo, fíjate, el otro día me emocioné viendo la película Cinco... Cinco días con Marilín o una semana con Marilín. Hay tres o cuatro detalles que ¡plaz! Y me... me... me pusieron... me pusieron emocionados. ¿Tus padres viven? No, ninguno de los dos. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño y... es que estoy... te miro y veo aquello. Tenía menos pelo ahí, claro. Era tono San Martín que me cortaba el pelo demasiado. Y mi madre murió ha hecho el 20 de diciembre de 25 años. ¿Los lloras alguna vez? No. No porque están conmigo y no se han ido y sobre todo a mi madre. No. Los añoro mucho. Yo creo que detrás de ese Jesús que a veces se te ve tan fuerte... Bueno, yo por ejemplo encontré un amigo. Gracias. Yo contra una amiga. Y yo en ti una amiga. Sí. ¿Sabes sobre todo, Cristina? Y muy generoso, Jesús. Yo no soy... No sé. O sea, yo no... Has venido al programa gratis. En muchos programas te pagarían ahora mismo un dineral por sentarte y hablarte de Belén. Pero es que, Cristina, cuando quieres a la gente, la quieres, la quieres y punto. Y ya está. Hay que hacer esto. Ah, vamos a jodernos. Por Cristina. Pues hay que joderse. Eres un hombre de grandes amores y grandes odios. No, odiar no porque odiar es una pérdida de tiempo. A mí cuando me hacen esa pregunta tú odias, digo, ¿tú crees que yo me voy a levantar cada mañana? A ver, hoy tengo que programar, hoy tengo que odiar a pum, pum, pum. Yo me lo he echado a la espalda y sigo mi camino y que los demás sigan el suyo. ¿Por qué te gustaría que te recordasen? Por lo amigo que he sido de mis amigos. Lo demás es... es filfa, es... paja. ¿Y en la amistad tú has sentido grandes decepciones? Sí, una muy reciente además con Nati Mistral. Sí, sí. ¿Qué te pasa con Nati? Pues mira, era también como mi otra madre o una hermana mayorcísima, pero otra hermana. y Lolita y Rosario me pusieron un pleito porque en un Donde Estás Corazón se habló de las adicciones presuntas de Lola Flores, su madre. Entonces, yo conté lo que Nati solía contar cuando nos íbamos a cenar. Uy, cuando yo iba con Caracol y con Tony Leblanc en la compañía, que hacían un espectáculo que se llamaba Zambra producido por el padre de Paloma Segrelles y el marido de Nati Mistral y que lo estrenaron en plena Gran Vía. Pues Lola sacaba la cajita, la pitillera o lo que fuese, no la papelina porque en aquella época, años 40, se ve que no se estilaban las papelinas, sacaba la polvera, nunca mejor dicho lo de polvera. Venga, Nati, toma. ¿Esto ya lo ha reconocido Lola Flores en algún momento? En algún libro. En algún libro. Bueno, entonces ponen un pleito y... Entiendes que lo pongan sus hijas, ¿no? Sí, claro. Marcos García Montes me dice a quiénes citamos a tu favor, como testigos a tu favor y yo dije Hilario López Millán y Nati Mistral. Nati va y por la tarde me llama Marcos después del juicio y me dice oye, ¿para qué has citado a Nati Mistral? Digo, pues... Porque ella lo ha explicado muchas veces. Pues ha llegado y le ha dicho ante el juez, señor juez, no sé a qué vengo porque yo de esa historia no tengo ninguna idea. Y ahí te decepcionó. Y sin embargo, y sin embargo, Hilario no solo vino desde Barcelona, sino que trajo una biografía de Lola Flores donde la propia Lola reconoce esa adicción. de todas formas... Y entonces Nati pues se me rompió. Sí, pero Jesús, tú eres consciente de que a veces cuando hablas que es tu trabajo puedes hacer mucho daño. Es que yo siempre creo que lo que yo cuento... Es la verdad. Es la verdad. O por lo menos a mí me parece la verdad. Porque si yo no creyese que es la verdad no lo contaría. Te han intentado comprar muchas veces. No. ¿Ninguna? Es una frustración tremenda que tengo. No porque me voy a morir sin saber si me hubiera vendido, Cristina. ¿Nadie te ha intentado comprar? Te doy esto si no dices esto, si no hablas de esto. No. Mira, una vez, Alfredo Fraile, cuando... Con Julio Iglesias. No, después de Julio cuando... Alcocer se lió con Marta Chavarri, casado todavía con Alicia Coplovich, yo publiqué una cosa en época diciendo que construcciones y contratas, que era la empresa en la que estaba entonces Alcocer, iba a poner un muro determinado a su relación matrimonial. Bueno, yo daba a entender que había un lío ahí. Alguien de época se lo canta Alfredo antes de la publicación y Alfredo me llama y me dice oye, por favor. Y a su vez me llama Marta Chavarri, que entonces inauguraba una tienda que se llamaba Sede Doméstica, yo creo. Es que en definitiva te llaman todos. Aquí todos protestan, pero todos te llaman. ¿Te acuerdas que vendían ollas y sartenes? No sé si vendían algo más. Y entonces me llama y me dice por favor, no vengas a la inauguración. Y yo le dije, Marta, yo tengo que ir porque es mi trabajo. ¿No me dejarás entrar? Bueno, pues me quedaré en la acera para ver quién entra y quién sale. Hombre, es que lo que has contado tenías que haber pensado en mi hijo. Digo, no, piensa tú. Acabas de decirlo, es tu hijo, no mi hijo. De todas formas, yo lo que sí que tengo que decir Jesús es que cuando, por ejemplo, y yo recuerdo... Y Alfredo Fraile me llamó, y a eso voy contestando a tu pregunta, me llamó diciendo por favor, trata este tema con algodón. Y lo hiciste. Y lo hice por Alfredo. Claro. Si es que a mí me consta, a mí me acuerdo un día saliendo de la joyería Rabat que estábamos con el doctor Villamor, le hiciste una serie de preguntas sobre su majestad y luego te llamé y te dije, el doctor está preocupado. Recién operado el rey. Recién operado, digo, está el doctor preocupado porque te lo ha hecho como de cercanía, pero esto... Y me dijiste, no te preocupes, Cristina, si me decís, yo no escribo nada ni digo nada, o sea, que cuando se habla contigo tú eres una persona con la que te puedes comunicar y... No, sobre todo yo... Y cercana y lógica. A conciencia o con falta de conciencia yo no puteo a la gente. Sobre todo si la gente se confía a ti ingenuamente, ¿no? ¿Te irías con la Campos otra vez? ¿A qué tiempo tan feliz? Me ha llamado. ¿Qué tiempo tan feliz? Me iría a recordar qué tiempo tan feliz. Porque ya no existe ese tiempo. En mí no. Me da mucha ternura verla. Sobre todo que camina como el tanque humano. Tú eres muy joven y no te acuerdas que había un personaje en cine que se llamaba el tanque humano que era una especie de robot. Y como lleva esos taconazos... Yo siempre digo, Teresa, pero que te vas a escoñar uno de estos días. ¿Recuerdas con cariño toda esa época con Teresa? Teresa ha sido... Mucho. Y es mucho. La número uno, sin duda. Una maestra. Y además, a mí siempre me... Mira, la estoy recordando y mira cómo se me ha puesto la carne de gallina. De gallina, no de pollo. Siempre me recordaba Teresa el poder de convicción y el sentido del ritmo de Luis del Olmo haciendo radio. ¿Qué opinas de lo de Luis? Que me lo has vuelto a decir. ¿Cómo le pueden haber engañado a Luis? Eso es lo que yo me pregunto. Eso es lo que yo me pregunto y lo que no acabo de comprender. Pero no están... ¿No han engañado a Arancha Sánchez Vicario sus padres, supuestamente? ¿Supuestamente no la está engañando su marido? Es que a mí, por ejemplo, yo soy muy crédulo y muy ingenuo, pero me cuesta admitir, aceptar que Arancha puede ser tan confiada, pero a la vista de Luis, que no son 5 millones, son 7 millones de euros. Es que parece estar como Sara Montiel con el administrador. Bueno, eso es... Tú lo has dicho. Claro. Está como... Es que parece un cuento. Es que parece un cuento. Parece un cuento, sí, sí. De ciencia ficción. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿De más mayor? De mayor. Yo no te veo mayor, Jesús. Jesús Mariñas. Yo no te veo mayor. Luego siempre me encanta todo lo que llevas. Tus pulseras siempre son mi locura. pues ya sabes. Tus detalles. Están a tu disposición. Pues ya sabes. Porque esa es preciosa. Esta es muy bonita. Esta me la compré en Bombay. La tenía con la turquesa horizontal. Maravillosa, maravillosa. Y en el último concierto de Lolita en el Teatro Calderón que ahora se llama Teatro no sé cuántos Hagendag o Camio no sé qué. Ah, sí que es verdad. Se ve que al aplaudir estaba mal enganchada y la perdí. Me fui a cenar con Julia Yesa después del concierto. ¿Y la encontraste? No. Y al ir a lavarme las manos antes de cenar cosa que yo hago siempre como antes de sentarme a escribir no sé escribir sin tomar café y sin lavarme las manos. Y me di cuenta digo coño la pulsera llamé al teatro no me la encontraron volví a la India porque sabes que voy cada año y la encontré en un escaparate o me encontró ella a mí y volví a comprarla. Es muy bonita. Por la siguiente que vayas a la India vas a por una para mí. Bueno tengo una sección especial que se llama Cuéntala No me lo creo Jesús. Sí, quítala quítala se le da así y se quita ya está ya tienes tu pulsera. No me lo creo Jesús. Sí. Es como si me quitaran huevo ¿eh? Cariño de verdad menos mal que es como si no te... Pero mira a mí me gusta que mis amigos tengan las cosas que me gustan a mí. Yo tenía bueno ahora no puedo ponértela que te la pongan. Me he emocionado. Llora llora yo tenía un colgante que yo no sé si tú te acuerdas que yo llevaba siempre también de turquesas y lapiz lápiz lápuliz. Ahí luego me lo pongo ¿cómo me apetece? Me lo va a saber en los momentos más importantes de mi vida. Me lo vio un día Lena Morgan no tenía nada tuyo Jesús bueno pues ya Más que el corazón. Mira, esa no me la quitaba de... Porque mira, ahora que me has dado esto, tengo que contarle una cosa a los telespectadores. A ver, ¿qué cuentas? Cuando yo arranqué las mañanas de Antena 3, para que María Teresa estaba un poco pachucha y las tenía que arrancar yo. Para mí fue complicado aquello, porque de alguna forma estaba dirigida por la hija de María Teresa. Bueno, por Carmen. Fue una situación complicada, arranqué, funcionó muy bien de audiencia. Pero el único compañero que venía y me daba ánimos, me decía, Cris, has hecho una buena entrevista, Cris, qué bueno tal, era Jesús. Entonces, sentirte Jesús en aquel programa, recién dada luz, con los puntos de la cesárea... Está mal puesta, ¿eh? Da igual, me la pondré luego bien. Ah, no, no, creo que no. Con los puntos aún de la cesárea, como yo estaba con esa pequeña debilidad, o sea, sentirte en aquella época... Eran las dos personas mis aliados, eran mi hijo en casa, con Díaz, mi madre dándole el biberón y Jesús dándome el biberón a mí, en la tele. Bueno, no digas eso. Es así. ¿En el caperito te lo daba? Porque esa inyección de moral que tú me dabas, de decir, muy bien, Cristina, muy tal... Pero es que me encantaba cómo lo hacías, no tenías nada que ver con María Teresa, eras otro estilo, otro rollo, otra forma. Quería que vinieras para podértelo agradecer, porque en ese momento donde tú estás recién dada luz, que estás así como fegaba y te ves contra... Se nos murió Carmen Ordóñez, se nos puso enferma Rocío Jurado, nos pasó absolutamente todo ese verano y yo puedo decir que... Fue un verano, fíjate si fue un verano trágico que tú hiciste un programa tuyo. O sea que era... íbamos de siniestro en siniestro. De siniestro en siniestro. Bueno, tenemos... Pero tuviste mucho éxito. Sí, la verdad es que sí. Y no era fácil, ¿eh? Y no era nada fácil, no era nada fácil, pero tú me ayudaste mucho moralmente. A lo mejor nunca has sido consciente, pero aprovecho para decírtelo hoy. Cristina Alda va a pasar porque tiene... tenemos una sección que se llama Cuéntaselo a... Tenemos telespectadores que van a preguntar y tú les vas a contestar. Adelante, Cristina. Unas noches, Jesús. Hola. Pues efectivamente, esta noche queremos, Jesús, que seas nuestra Elena Francis particular. ¿Tú te acuerdas de Elena Francis? Sí, íbamos y me acuerdo de Maruja Fernández, que era quien le ponía voz. Con ella empecé yo en protagonistas y entonces yo, en protagonistas nosotros, allí inventamos la radio del corazón y entonces yo como era un pipiolo, llevaba escritas los comentarios y Elena Maruja, que era la voz oficial de Elena Francis, que era un programa de Juan Soto Viñolo que se hacía desde Barcelona, me decía, ya verás tú, tranquilo. Y mientras Luis del Olmo me puteaba, Maruja me tranquilizaba y me animaba. Bueno, pues esta noche vamos con, cuéntaselo a Jesús Mariñas. Ahí tienes tu primera llamada, Jesús. Buenas noches, Jesús. Mira, soy Josefa de La Latina y llamo para hacerte una consulta, verás. Tengo casi 70 años y últimamente mi marido se pasa el día queriendo tener relaciones sexuales conmigo y tú dime a mí a la vejez viruelas. Pero el problema no es ese, el problema de Jesús es que quiere que grite como una loca porque dice que eso le pone como una locomotora. ¿Tú crees que es bueno tener sexo a esta edad? Porque para mí que no, nunca he sido de mucho chillido y además dice que con nosotros, mi chico que tiene 35 años, mi hijo quiero decir, me da mucha vergüenza. ¿Qué hago? ¿Finjo? ¿Hago un poco de teatro o hago lo que me pida el cuerpo? Es que si te digo la verdad, me da un poco de cosa no hacerlo, a ver si se va a ir con otra muchacha más joven que yo, que a ver las aislas. ¡Qué raro! ¡Qué pregunta más larga, ¿no? La pobre. La pobre. La pobre, si no te quedes perdiendo tu vida ciudad. Bueno, ha dicho que tiene casi 70 años, como yo, entonces. Ese es. ¿Tú tienes esa edad, no? Yo haré 70 el 3 de octubre próximo. No la aparentas para nada. Bueno, pero lo tengo. Estás en un momento ideal, no la aparentas, pero estás en una... O sea, imagínate que pregunta más acertada. Sexo a las 70. Sexo a los 70, hay que tener sexo siempre que se tenga ganas. ¿Irán de gritos o sin gritar? Es que eso ya depende de cada cual. Yo soy de gritar mucho. ¿Y a esa edad ya tienes que tirar de pastillitas azules y eso? No, no, para nada. El día que no se levante, pues se deja como está. Y ya está, ¿no? Bueno, siempre puedes hablar, ¿no? Hablar. Utilizar la lengua, quiero decir. Otra llamada, por favor. Bueno, que le ha quedado claro a esta mujer. Efectivamente. Hola, Jesús. Soy el tablet de Algete. Tengo 32 años y llevo 10 años saliendo con una chica. Y la verdad que me gusta mucho, pero resulta que tiene un primo que cada vez que coincidimos con un acontecimiento familiar, una comida, una cena, me pone el al nervioso. Y no sé, se dan imaginaciones mías, pero el otro día en el gimnasio me di cuenta que me fijaban más los caseros de los chicos que el de la chica. No sé si esto debo de encontrarse con mi novia o es mejor cerrar el pico, llevarlo lo rindamente que uno pueda. No sé, yo es que tengo dudas de si me estoy convirtiendo con los años en gay. Sí, venga, muchas gracias. Qué raro. He creído entender que el primo le tira los tejos. No, a él le está llamando la atención y le está gustando. Sí. Ah, bueno, es bueno. También le tira los trastos, pero el que se está viniendo arriba. Sí, bueno, pues que se lo tire. Que se lo tire. Directamente. Para que resuelva esa especie de disyuntiva. Pero es lo que te pregunto si se lo cuenta a su chica. Primero que se lo tire, que experimente, si acaso que goce, que va a gozar y luego... Porque estás tan seguro igual, ¿no? Sí, ¿no? Al que dicen que el que prueba se queda. Tú no estás segura de eso. De, 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 hombre, eso es clarísimo. Eso es clarísimo, se le va, se le va, vamos. Eso es clarísimo. Y entonces que se lo cuenta a la chica, le dice, mira, prefiero acostarme con tu primo que contigo. Porque en ningún momento dice que él se, en estos 10 años, se esté acostando con la chica. No, no lo dice nada. Es verdad, eso no lo dice. Y sin embargo, no tiene pudor en decir... Se me van los ojitos detrás del paquete de, de mi primo. Mi amor... Debe de ser un primo como el de Marina Danco, ¿no? Con derecho de envernada. Oye, ¿qué me han dicho? ¿Qué? Que el primo de Marina Danco tiene muy mal carácter, ¿eh? Me lo han dicho auxiliares de vuelo, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Oh! Y las azafatas, ¿no? A mí me parece que es un tío guaperas. Sí, pero... Consciente y presumiendo de guaperas hasta el punto de que él no habla de mis novias, sino de mi gallinero. Uy. Qué bonito que es, ¿no? ¿Ah que sí, verdad? Nos va a dar mucho que hablar. Bueno, no te puedes imaginar. Mira. Estas pasadas navidades... No, no sale uno bueno, ¿eh? Estas pasadas navidades, creo que se fue a comer el turrón, sería el duro, porque dura más y cuesta más de partir. Se fue a comer el turrón, llevando a Marina a la casa de una novia alemana que tiene o tenía que se llama Tessa, con la que llevaba seis años. No advirtió a Marina de quién era, ni de que se había liado con Marina, no previno para nada a la alemana. La pasada navidad, es decir, hace... Pues te voy a contar otra cosa. El auxiliar de vuelo presuntamente me contó que presuntamente él le cogió, como es comandante, al piloto, le presentó a su novia, le cogió el número de teléfono al piloto y llamó a la novia... Al gallinero, presuntamente todo. No, no, va a ser una historia preciosa. Nos va a encantar esto. Una historia preciosa. Jesús. Pero fíjate, sin embargo, tiene un padre estupendo, este chico, Celio. Un padre estupendo que tuvo una hija con una brasileña. Y no la abandonó. Qué bonito. La recogió y está viviendo con él. Pero no para el gallinero. No, está viviendo con su padre. Ah, con su padre. O sea, es hermanastra de Celio. Vale. Con el que yo he hablado un par de veces y lo veo un poco superado por las circunstancias. Bueno, me consta, el otro día en ese programa que hablábamos antes, me consta que tienes más amigos, muchos más amigos. Porque yo el otro día cuando decía, no tiene amigos, no tiene amigos, yo no hacía más que llamar aludidos. Oye, parece mentira. Digo, no me cogían, yo solo quería decir. ¿Y por qué no entraste? Bueno, me dejaron. No ves que iba a decir que era. O sea, que entraban las llamadas. Yo quería, yo quería, entraba. Digo, no, quiero decir que yo considero que Jesús es mi amigo y que lo ha demostrado y que lo quiero porque tiene muchos amigos. Y dicho esto, puedo darse de ello. Mira, algunos hace 48 años. Que no son pocos. Como Montserrat Caballé. Y sé que son 48 años porque su hijo mayor tiene 47 y yo la conocí embarazada de Berna. Mira, has venido al programa, yo estoy feliz que hayas venido. Nos ha costado un poco porque te cuesta hacer... Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. A vosotros y a mí venir. Pero bueno, ahora estaría aquí hasta dentro de una semana porque me lo paso muy bien contigo. Tú sabes que no tenemos presupuesto, con lo cual te hemos regalado, hemos pensado en un regalo del corazón. Para que te lo lleves y es hacerte lo que yo creo que habría que hacerte muchas veces. Que has aportado tantas cosas al periodismo, muchas cosas, que hemos intentado resumirlas en un vídeo muy cortito, muy cortito, pero con mucho cariño. Vamos a verlo. Por aquí lo ves, Jesús. A continuación, un reportaje que ha hecho nuestro compañero Jesús Marínez. ¿Cómo definiría usted su profesión? Simple informador, periodista. Marínez, de las nubes tienes que bajar. Hija puta, me tiene hasta el flequillo. Hecho por los africanos, todo te lo voy a poner. ¡Bienvenido! Felicidades a la novia. Felicidades. Seguid a usted una polla. Pensa, me ya. Yo primero tiraba de ti. Luego te daba el beso, nos mirábamos. ¡Muah! ¡Uy, qué bien la pelea a final de año! Venga, 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 denunciado por malos tratos. ¡Basta! ¡Dame un beso en la boca! ¿Cómo estás? Paisano y tocallo. Paisano y tocallo. Solo nos falta ser novios ya. Hombre, esto... ¡Eh, claro! ¿Que faltan los agujeros? No, el agujero no me falta, que está en su sitio. Mira que saco la lima, ¿eh? Que saco la lima. Y es más gorda que esta. Aquí la única... Aquí la lima para limarnos las uñas. Eran hombrices. ¡Lombrices! ¡Lombrices! Siempre rozando el peligro. Un baile nuevo, el baile del pañuelo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! Demunciado, demunciado. Me lo he ganado a punto. ¡Qué detalles, Carmele! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate, petarda! Que todo lo que yo cuento es verdad. ¡Qué lujo y figura! Bueno, figura poca, pero bueno. ¡Qué bueno! El tartazo al padre de Apeles fue un día de mi cumpleaños. Un 3 de octubre. Y me trajeron la tarta. Y entonces Apeles hizo así. Le digo, cuidado, Apeles, cuidado que es mía. Volvió a meter los dedos y le dije, Apeles, que te la tiro. Ya has visto, se la tiré. Te provocó. Y luego pretendía que le pagase la tintorería. La tintorería me decía, es que es un traje de San Orán. Digo, pues es muy caro para un cura. Los curas tenéis que ir de esta meña. Jesús, solo te doy las gracias y te pido que todo lo que... No, no me des más las gracias. No, no, es que solo te pido... Las gracias a ti. ...que las decisiones que tengas que tomar de ahora en un futuro, que eres la niña bonita... No te quieres ser mi bruja particular, mi Cristina Blanco. No, no, eres la niña bonita, todos te quieren, que las tomes yo siempre... Hace tiempo que no me llamaban niña. Sí. Eres tan mala que hasta para decir un piropo te sale la acritú, el pellizco. El pellizco. Pues bueno, niño bonito, que sepas que siempre te deseo lo mejor, que tengas mucho cuidado, que ahora mismo todos te quieren y no quiero que seas que entre todas la mataron y ya se... Qué bueno eso, que tengas mucho cuidado. Mucho cuidado, ten cuidado contigo. Tú conoces bien la casa. Exacto, porque las decisiones son solo tuyas. Ya. Así que ten mucho cuidado contigo. Y las equivocaciones, cualquier cosa yo te llamo. Mi amor, gracias por haber venido. Tengo dos días maravillosos. Ayer mi Lola Herrera, hoy tú. Madre mía, qué alegría. Adoro a Lola. Te quiero. Adoro a Lola, yo a ti, perdón de salvo.